Muy buenas a todos, Yuichi, hasta que estéis aquí desde nuevo y estamos presentando el capítulo 504 de Fairy Tail, Ruptura. Y bueno, tenemos un choque bastante brutal entre los dos protagonistas, Natsu Dragneel y Grey Fulbuster, el cual pues ahora mismo los dos personajes que antes estaban del mismo bando pues ahora se están enfrentando a muerte. Tenemos ahí a Natsu que ahora ya está en su forma de lo que sería End y está ahí con esas llamas con las cuales quiere ir a acabar con Zerf a toda costa. Sin embargo, vemos que Grey está por la labor de detenerlo al final. Y bueno, vemos ahí un flashbang en el cual pues Invel le está hablando a Grey acerca de Terius Natsu Dragneel, que era el hermano de Zerf, que tiene el deseo de matar a Zerf, todos los demonios, etcétera, su inmortalidad. Y vemos que Natsu está deseoso de acabar con Zerf. Y al final Grey pues digamos que ya empieza a ponerse ahí con ese... A recubrirse de su energía de Devil Slayer, el brazo, y dice que va a detenerlo y a matarlo. Diciendo que si no fuera por culpa de los demonios como ella y todo lo que ha sufrido, pues Lluvia no habría muerte. Y vemos que ahí se están enfrentando Natsu y Grey a muerte, dando múltiples golpes. Y bien, todo ese choque devastador que se ve. Tenemos ahí un cambio de escena en el que vemos, digamos en ahí, en lo que sería el sótano, que están ahí por Liuska con Brandy, viendo que incluso aunque la herida era fuerte, pues le ha cambiado su tamaño. Está Evergreen hablando con Di María, que está bastante acojonada por todo lo que ha pasado. Lucy que se está vistiendo y ya está preparada para ir a por Natsu. Y vemos también a Wendy, que está cargando a Lluvia, que dice que quiere ir a ver a Grey antes de que se quiebre del todo. Puesto que los dos están peleando prácticamente a matarse prácticamente. Y de hecho, Natsu pues recuerda cuando vio a Lucy que estaba... Me parece que la está viendo y está desnuda. Bueno, está sin el bikini. La parte de arriba y ve que no responde, que tiene ahí sangre en sus ojos. Y de hecho, no sé de quién es esa sangre. Y solo por eso, pues digamos que activó su forma demoníaca. Y digamos que ahora los dos están a muerte. Pero antes de seguir con la pelea, nos cambia la escena. Y vemos que el Maestre Ferit y el Makarov está bastante exhausto. Que los soldados de Alvalet siguen avanzando y hay poco que hacer ahora mismo. Que el número de enemigos simplemente no está disminuyendo. Pero vemos que Erza aparece con su armadura y acaba con todos ellos. Pero siguen habiendo una gran cantidad. Y bueno, vemos que aprovechando en ese momento, todos miran al cielo y ven el ojo de Ailen o de Irene. Y está buscando a Mavis. Y el cual, pues el ojo es bastante grande, pues ocupa una extensión bastante alta. Y cual, bueno, pues están refiriendo que ella es la desesperación escarlata. Y digamos que está hablando ahí Ailen a sus compañeros para motivarlos. Y se muestra que hay como una ilusión gigantesca. Sí, sí, o sea, se muestra como un gigante ahí dando motivación a sus soldados. Vemos ahí Gildars, Erza que están viendo todo esto. Y Irene que dice que es una jovencita muy odiosa todo esto. Y bueno, así nos finaliza. Finaliza todo esto, o sea, con la desesperación contra la esperanza. Y bueno, pues esto es el capítulo por ahora. Y si nos vamos a la parte teórica, bien. El hecho de que han caído unos cuantos Spriggan. Y el hecho de que ahora mismo, pues, Natsu y Grey están peleando a muerte. A pesar de como pinte la situación, no creo que lleguen a matarse. Puesto que esas situaciones no suelen ser comunes en el manga. Y no creo que Fairytale sea del caso de que se maten los protagonistas antes de acabar con el jefe final. No lo dudo, puesto que el objetivo es ganar a Zeref en principio. Y no creo que esto llegue a pasar, que se maten antes de llegar. Aunque sí que está claro que Natsu y Grey son de niveles superiores a Spriggan. Puesto que ya hemos visto que Natsu pudo derrotar a August. De hecho, con bastante facilidad. Es decir, le pegó un golpe y lo acabó derrotando. Pudo tener así un poco de emparejamiento con God Serena. Siendo el más fuerte de todos. Y luego pudo enfrentarse a Di María estando en esa forma de endespertada. Y Grey, que ha podido acabar con Invel, bastante facilidad. Y el caso es que me extraña que estos dos personajes estén en un nivel más tan parecido. Pues se supone que Natsu, al ser el demonio más poderoso de los libros de Zeref, tendría que ser así. Es decir, el caso es que los Spriggan no se ven tan poderosos como se están insinuando. Y también, sobre todo, el caso de Agnalogía. Que está ahora mismo volando por el mar buscando tierra firme. Y lo que está claro es que ahora mismo Lluvia y Lucy tienen que detenerlos antes de que la cosa vaya muchísimo peor. Así que supongo que en el siguiente capítulo nos centraremos un poco en ir a ver lo que pasará con Natsu. Ahora que está así con la forma de endes. Y que probablemente le costará que vuelva en sí. Porque los dos ahora mismo, yo creo que los Spasas, que están peleando porque piensan que sus amigas y sus... Básicamente, lo más preciado que tienen, han muerto por culpa de la guerra. Y por eso están en ese estado. Aunque están prácticamente equivocándose de enemigo. Por parte de Grey, entiendo que ese deseo de acabar con Natsu, pues... Porque los demonios han sido lo que le han quitado todo. Y su mejor amigo es un demonio. Y que ese deseo y todo lo que tiene, entiendo que sea por eso. Pero bueno, habrá que esperar y ver cómo irá todo. Así que bien, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Feritera. Así que muy buenas y hasta la próxima.